Llevo tiempo pensando, buscando formas de llegar a ti Creo que voy a intentarlo, con la ilusión de que llegues a mi Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer No te demores, si sabes que él te llena de ilusiones Aprovecha este momento ma, ven dime lo que sientes, lo que quieres ma No quiero falsedades, yo sé que tú me gustas y lo sabes No perdamos más el tiempo, detrás de tu mirada hay un intento Te estoy ofreciendo ma, no me dejes esperando Mi corazón se cansa, y con otros se casan Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer Lo que siento es verdadero, yo mi corazón te entrego Cambiemos las mentiras pa' algo sincero Porque eres tú la que yo prefiero Eres tú la que prefiero ma, no te pongas tímida Solo déjate llevar, vamos a experimentar Yo tengo la química, tú tienes las tácticas Somos comparables, solo déjate llevar Te estoy ofreciendo ma, no me dejes esperando Mi corazón se cansa, y con otros se casan Llevo tiempo pensando, buscando formas de llegar a ti Creo que voy a intentarlo, con la ilusión de que llegues a mí Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer Yo no quiero noches de fantasía, dime cuando y como serás mía Ven conmigo y olvídate de él, dedico mi vida a ti mujer